Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Castaño. Yo soy Gerson Ríos. Mi nombre es Alejandro Tamayo y nosotros somos Lion Team. Bueno muchachos, buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber, ¿en cuáles formaciones participaste? Yo participé en la de fotografía con celular. Yo participé en la de liderazgo. Y yo tuve la oportunidad de participar en la de iniciación musical. Bueno, ¿por qué te gustó más y por qué? A mí porque normalmente contamos con un celular 24-7 y es una herramienta muy versátil para hacer visual todo este proyecto. A mí me sirvió mucho porque como soy el líder del grupo me ayudó mucho a impactar en ellos y a que creciéramos cada vez más enfocados. Bueno, a mí personalmente me ayudó más que todo en el grupo porque en la clase de iniciación musical tuvimos grandes aspectos que muchos de pronto no teníamos en cuenta antes. Que esta clase nos colaboró mucho con muchas mejoras y entonces nos ha ayudado bastante a mejorar como grupo y más que todo también muy personalmente. ¿Qué crees que podría facilitar el acceso a las formaciones a los clubes juveniles? La verdad sería una mayor dispersión de la información, hacer más visibles estos espacios que siempre han estado pero no se han aprovechado lo suficiente. Y esto es una muy buena herramienta para jóvenes que quieren comenzar con un proyecto como tal. Vale, DJ. Bueno, ¿en qué ayuda a los clubes a participar en estas formaciones? ¿Cómo crees que los pueden mejorar? Bueno, pues esta pregunta es bastante importante porque a nosotros nos ayudó mucho porque la alcaldía también es una entidad que nos colabora mucho hoy en día a los jóvenes artistas que queremos emprender aún más y salir más adelante aún. Entonces, al estar aquí entre el clubes juveniles nos colaboró bastante a hacernos mostrar mucho más y aprender muchas más cosas que digamos en el momento no las sabíamos. ¿Has usado lo que has aprendido en estas formaciones? Sí, yo creo que hablo por todos. Sí, todos lo hemos hecho. ¿Con cuál club interactuaste? ¿Se apoyaron entre ustedes? Pues no tuvimos como la oportunidad de interactuar con algún club en concreto. O sea, sí nos vimos en los diferentes eventos pero no pudimos como tener la oportunidad de interactuar con ellos o colaborar. ¿Qué te han dejado los talleres y formaciones que ha tenido este año? Bueno, pues hablando por todos, va lo mismo. Nos ha dado mucho aprendizaje ya que cada uno se puede enfocar en algo que necesitaba y que obviamente nos nutriría a nosotros como grupo. Entonces, mucho conocimiento. ¿Qué los motivó a participar en la convocatoria de estímulo? Bueno, pues primero que todo fue una invitación de nuestro amigo Santiago. Ya a partir de ahí cuando me contó bien cómo era, a todos nos gustó mucho porque vimos que nos podíamos mostrar. Que teníamos una gran facilidad para mostrarnos, para explotar nuestro talento y aprovecharnos de ello. ¿Qué iniciativa ejecutarán en el territorio con los estímulos recibidos? Bueno, la iniciativa que nosotros tenemos para desarrollar es una iniciativa que llamamos Roots. Una iniciativa que vamos a hacer acá en el barrio mostrando varios talentos de acá del barrio que ya digamos algunos son reconocidos y otros que de pronto les vamos a dar la oportunidad de que se reconozcan. Vamos a tener pues buen show de bailarinas, cantantes y va a haber de todo un poco. ¿Cómo los estímulos ayudan a su club a desarrollar sus actividades? Pues la verdad nos ayuda a crear una mayor visibilidad sobre el proyecto, a presentarnos a un público más grande, ya no solamente de forma personal como lo hacíamos antes, que era como entre los más conocidos, sino que nos ayuda a llegar a más gente que nos ayuda a crecer de a poco. ¿Cómo desde el club y desde esta iniciativa mejoran las realidades de su territorio? Bueno, lo que pasa con Roots es que quiere mostrar de dónde venimos y que empezamos desde abajo, sin nada. Entonces esto ayuda al territorio a mostrarle que aún así sin tener mucho se puede salir adelante, se puede ir creando, que en conjunto podemos funcionar mucho mejor y trabajando en equipo podemos crear grandes cosas. Entonces lo que buscamos es crear ese impacto y que las personas vengan a nosotros y se den cuenta que ellos también pueden crecer. Muchas gracias muchachos. Que sea muy bien, feliz noche. Feliz noche. Dos mil labores, listo.